¡Hola, mona! ¡Todo aquí Cuyitox958 comentando en una boga en pelea GTA 5! No, 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 GTA 5 no. Aquí está el baulio. Tengo una esposa que se llama negrita y otra... ...y una cuya. Ya no tengo a la coneja. Está embarazada y va a tener conejitos. Y aquí está su dueño. Anda con las patas ahí en puras cruces azules. Aquí está alguien muy feo. Se los presento. Cuyitox958. Oh, sí. Es muy feo, ¿verdad? Es muy feo. Yo soy más guapo que nadie... Bueno, no sé si soy más guapo. ¡Habamos un corte! ¡Sí! ¡Corte, corte, corte! ¡Oh, hola, de nuevo! ¡Lol, lal, lal! ¡Lol, lal, lal! Voy a bailar un poco. ¿Sí? Ya me dejé de bailar. ¡Levanta! ¡Bablio, huevón! ¡Saluda! ¡Saluda, huevón! ¡Huevón! ¡Bablio! ¡Saluda, huevón! ¡Saluda a todos mis fans! ¡Aunque tengo muy pocos! ¡Saluda! ¡Bablio! ¡Bablio! ¡Saluda, por favor! ¡Primo! ¡El cuido te está pidiendo que saludes! ¡Esta es tu forma de saludar! ¡Es tu forma de saludar! ¡Por favor, un golpe! ¡Un golpe! ¡Volvemos! ¡Por favor! ¡Saluda, primo! ¡Que saludes! ¿Qué? ¡Que acabo de decirles a mis subs! ¡A 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 mis Me encargo, me encargo, me encargo, ay, 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 que me cae, que me cae. Está jugando con sus pasos de niña. Eh, nada. Nada, no es cierto. El Gamerly. Voy a chubajar. No te vayas a caer encima de mí. No, no, ¿cómo que es? ¿Cómo que es, hermano? ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? Ay, uy, 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 uy. Le dije que no te cayeras encima de mí. Ni modo, hermano, ni modo. Es lo que hay. Es lo que hay. Me den un pedo. Me den un pedo. Cochino. El culito es feo. No, yo no soy feo, soy guapo. Sí, tú eres muy guapo. No, yo no soy jugado, señor. ¿Está bien, no?